Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Buenas noches hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde nuestra intención es sobre todo compartir este proceso de formación que voy llevando, que nos pueda ayudar a todos nosotros a realmente trabajar por el reino de Dios, partiendo de que tenemos nosotros que ir trabajando ese proceso de conversión que nos permite servirle mejor a Dios. Y esto lo hacemos pues en el diario Vivir, que todo esto que les he compartido en cuanto a la conciencia, el tema que dejamos concluso el lunes pasado sobre la voluntad, nos va ayudando a ver hacia nuestro interior, donde es donde nosotros necesitamos poner más ganas, más empeño y precisamente poner más voluntad para seguir en este camino de la vida que es un proceso de conversión. Cada día nosotros tenemos situaciones que a veces nos hacen caminar un poquito hacia atrás, en ese caminar hacia la santidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un buen análisis de conciencia, ver cómo estábamos trabajando con nuestra voluntad y que al final podamos nosotros ir caminando a entrar en una sintonía con la voluntad de Dios, que cada día podamos nosotros cuestionarnos, interpelarnos, qué hice en este día, qué hice bien, qué hice mal, dónde debo de trabajar, dónde debo de reforzar y que nosotros podamos ir mejorando. Repito, entonces espero que esto que les he estado compartiendo les sirva tanto como a mí me ha servido y que algunas personas que he saludado en el santuario, en el santuario de Nuestra Señora el Sagrado Corazón, que es el santuario que está anexo al seminario dios y sanó de Tijuana, el seminario mayor, pues hemos platicado, algunas personas me han comentado que les parece interesante que continúe con este tema de la voluntad. También voy a compartirles un poco sobre lo que es la paz, encontrar una paz que sólo en ella podemos encontrar en nuestros momentos, días difíciles, a través de la oración, la paz que necesitamos para poder afrontar las situaciones difíciles que si nos desesperamos, pues difícilmente vamos a corregir situaciones que requieren de paz, de tranquilidad, de ese pequeño momento en que aún en esos momentos desesperados podamos hacer una pequeña oración, hablar con el Señor, que nos dé la fortaleza y que nos permita ir por el camino de bien y hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces, pues continúo en el programa, en el tema de formar la voluntad, pero antes quisiera compartirles e invitarles más bien sobre, se nos dice, se nos está invitando a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno. Se elaboraron sólo 300 bonos. Las personas que los adquieran entrarán en una dinámica de primación, se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados con 5 mil, 2 mil 500 y mil dólares respectivamente. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo. Bien, pues nosotros podemos, si alguna persona no puede adquirir el bono que pueda decir, pues 100 dólares se me hace muy pesado, bueno, pues se pueden juntar 10 personas, que cada una coopere con 10 dólares y pues si son agraciadas con uno de estos premios, pues también se reparten de manera proporcional el premio. Es una idea, ¿verdad? Pero igual pueden ser 10 personas de 10 dólares, pueden ser 5 personas de 20, en fin, busquen una dinámica también, hablando de dinámica, en la que puedan cooperar para poder nosotros seguir transmitiendo a través de Coinonía Radio. El señor alzobispo nos invita a que colaboremos, que Coinonía es la radio de la diócesis y que nosotros, pues quienes participamos en el programa, como yo ahorita en este momento, nuestros hermanos franciscanos hace un momento y nuestro hermano en la fe, Darío, que después de este programa, pues él dirige el programa Date un Momento. Entonces cooperemos en esta obra que es para el bien de todos, porque somos iglesia, somos una comunidad, Coinonía significa comunidad y que todos nosotros como bautizados formamos parte del cuerpo místico de Cristo, todos somos iglesia y que poniendo cada uno de nosotros ese granito de arena podamos seguir trabajando y sobre todo que una parte importante que Dios no se deja ganar en generosidad y lo digo de esta manera que Dios no se deja ganar en generosidad, no porque sea una competencia, pero podemos nosotros y muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello, que cuando nosotros ayudamos realmente esa ayuda nos sale del corazón, pues Dios no los multiplica y no necesariamente que yo diga yo aporto una cantidad y se me regresa al ciento por uno, ¿no? Las bendiciones, las gracias de Dios los podemos sentir, se nos manifiestan de diferentes maneras y hay situaciones, momentos en que necesitamos esa ayuda de Dios, que digo de todos los días, pues a veces recibimos gracias que no tienen un valor económico, que no lo podríamos comprar ni con todo el dinero del mundo. Entonces ayudemos a Coinonía en esta dinámica de crear fondos y poder seguir transmitiendo para todos nosotros, porque así como yo ahorita participo en este programa, en ocasiones, digo en otros momentos, pues yo vengo escuchando la radio, el programa, como que está comentando nuestro hermano, está Fray Muro, después cuando yo me voy, pues escucho un poco a Darío y así de más programas que tengo la oportunidad de escuchar. Entonces, pues ayudemos a esta noble causa y que es para un beneficio de la iglesia que somos todos nosotros. Bien, antes de que concluya este primer segmento, voy a retomar un poco lo que es el tema que les hablaba desde el lunes pasado, lo que es la voluntad. Voy a retomar nuevamente lo que es una definición breve de lo que es la voluntad, pero una opinión también que es la voluntad, sin ser necesariamente una definición. Nos dice, la voluntad es pieza clave del edificio de la personalidad. Desde el punto de vista natural, el valor de un hombre depende en gran parte del grado en que logra formar su voluntad. Solo en esa podrá imprimir un rumbo determinado a su vida, guiado y dominado todo su ser. Dicho de otra manera, será libre en la medida en que sea señor de sí mismo, en la medida en que guíe en caos y domine sus pasiones, sentimientos e instintos y actúe por encima de las circunstancias externas de acuerdo con los criterios que le presenta la razón iluminada por la fe. Es lo que les comentaba hace un momento, que en esas situaciones difíciles, a veces apremiantes, desesperantes, podamos hacer un alto, una pequeña oración y que podamos nosotros encontrar una paz que nos pueda ayudar a solucionar estas situaciones difíciles que a veces se nos presentan. Y a manera de definición, puedo decir, la voluntad no es un valor físico, no por ser fuerte se es un hombre de voluntad, no es un capricho al que se le sirve fiel y ardientemente o la terquedad en una postura elegida, sin saber de antemano sus consecuencias. Es más bien la facultad del alma que nos mueve a actuar para conseguir un bien concreto, un ideal, con constancia y con todas las fuerzas. voluntad es determinación, firmeza en los propósitos, solidez en los objetivos y ánimo frente a los propósitos. Significa tener la intención de hacer algo aunque cueste. Y realmente aquí pues tenemos nosotros que hacer entrar en conciencia de lo que está sucediendo, que muchas veces nos tropezamos, nos vemos en un día difícil en el que si le hacemos nosotros un pequeño alto en nuestra vida, hacemos un poco de conciencia de los acontecimientos que nos están pasando a lo largo del día, si es en la mañana, en la tarde o ya ahorita en la noche, pues vamos nosotros pidiéndole a Dios que nos ilumine a través del Espíritu Santo y ver qué situaciones se nos presentaron difíciles, cómo las enfrentamos, cómo tratamos de solucionarlas y que busquemos siempre que lo que hagamos sea la voluntad de Dios y no la de nosotros, porque aquí como les decía en la definición, que a veces caemos nosotros en una terquedad en que queramos hacer las cosas como creemos nosotros que sea lo correcto, que a veces entramos más en el sentido común, que a veces se nos dice que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, que nos dejamos llevar por momentos emotivos, de coraje, de alegría, de euforia, pero que en realidad no lo hacemos con una conciencia pensando en que lo que vamos a hacer no lo vayamos a cumplir y eso se nos presenta muy fácilmente cuando nos vemos en una situación emotiva y que empezamos nosotros en esa euforia, en esa alegría, pues empezar a hacer promesas que al ratito nos cuesta trabajo cumplir, pero que nos dejamos llevar por un momento emotivo, de alegría, de euforia, que querer compartir, donar, en fin, situaciones que después se nos hace difícil cumplir y que también a veces en situaciones de enojo actuamos con algo de ira y que después nos vemos arrepentidos que pues es válido esa parte humana que nosotros tenemos, que nos dejamos llevar por pasiones y que pues después hacemos un examen de conciencia, reconsideramos nuestra actitud y vamos y pedimos perdón a aquella persona que hayamos ofendido y podamos seguir caminando, trabajando en este caminar de cada día. El tiempo de este primer segmento se nos termina, regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio, regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio, regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos hermanos, pues vamos a iniciar comentando los medios para formar la voluntad. Vamos hablando de una persona, si se le convence, si a una persona se le convence un proyecto, se entrega a él generosa e incondicionalmente. Ella cuenta con grandes recursos de motivación y por tanto es capaz de vivir de manera muy firme este entusiasmo por el ideal. Este rasgo es indispensable para una persona que quiere alcanzar con éxito sus objetivos. Si esta persona polariza en toda su persona como un objetivo, toda su cabeza, corazón y voluntad, trabajará al unisono para conseguirlo. Esto es algo que a todos nosotros nos puede servir como referencia, tener un orden en planes, proyectos que tengamos, que podamos nosotros, como dice aquí, toda persona para lograr un objetivo, dice, con toda su cabeza, corazón y voluntad, trabajará al unisono para conseguirlo. Esto es que podamos hacer un análisis, ver nuestra realidad, qué es lo que, el proyecto que tengo, si realmente tengo esa voluntad y ese corazón que es el amor para poder llevarlo a cabo. Pensamos en un proyecto siempre con planes a corto o largo plazo que podamos cumplir y que sea para un bien común o un bien mayor, porque a veces podemos tener nuestros propios proyectos, pero que sean muy personalistas, que veamos simple y sencillamente nuestro interés y que realmente nos veamos nosotros solamente beneficiados. Y esto es prácticamente imposible de realizar porque vivimos en una comunidad, vivimos en una familia, en un trabajo, en la escuela. Entonces, de ninguna manera podemos hacer un proyecto donde única y exclusivamente estemos nosotros inmersos. Dependemos de otras personas, otras personas dependen de nosotros. Entonces, no podemos vivir aisladamente y menos llevar un proyecto a cabo sin la ayuda de ninguna persona. Entonces, tenemos que tener esa disposición y también pedir la iluminación del Espíritu Santo para que todo proyecto que llevemos a cabo pues sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que también podamos nosotros beneficiar a otras personas. Bien, entonces, continúo. En ningún campo la formación consiste en una acción puramente negativa. Pero tratándose de la formación de la voluntad esta regla se aplica de modo privilegiado ya que hablamos de la facultad misma del querer. Esta es en el sentido de ser pesimistas en que pensemos que tenemos un proyecto pero nos gana ese pesimismo y que decimos, no, pues no lo voy a llevar a cabo porque me siento impotente, incapaz, inconsciente, en fin que no tiene uno esa capacidad vamos concretándolo o sintetizándolo en esa palabra no tengo la capacidad de hacerlo pero pues tenemos la ayuda del Todopoderoso de Dios nuestro Señor que nosotros con su ayuda pues no va a haber imposible que podamos hacer siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Dice, aquí como en ningún otro lado el querer, el bien el desear alcanzar un ideal resulta condición formativa indispensable siempre como les mencionaba es que nuestro proyecto, nuestro plan sea por un bien y que sea un ideal nuestro objetivo una vez alcanzado es un ideal logrado y eso nos va a permitir ir avanzando en la vida tener una mentalidad positiva de sentir que la gracia de Dios está en nosotros y que podemos ir avanzando el mejor elemento de su formación será por tanto que la voluntad esté polarizada por el amor indudablemente si no es el amor el que nos mueve pues creo que algo no va a funcionar querer libremente cuando se ama resulta fácil casi necesario no se trata de un medio negativo porque lo importante no es renunciar a un bien sino saber optar por el bien mejor y esto pues como se los acabo de mencionar pues si es pensando siempre por un bien mejor que no pensar nada más en algo que a mí me va a resultar beneficiado y que voy a perjudicar a alguien no siempre el bien mejor es donde todos nos veamos beneficiados y si aquí entra ya el nivel humano lo que tradicionalmente se domina se denomina abnegación o renuncia de sí y esto puedo enfocarlo digamos en el plano vocacional nosotros estamos llamados a la santidad que son las tres vocaciones la vida religiosa el sacramento del orden el sacerdote y la vida matrimonial en la que nosotros como mencionaba hace rato no podemos trabajar en un proyecto en un ideal en el que sea nada más yo sino como aquí lo acabo de mencionar aquí entra ya a nivel humano lo que tradicionalmente se domina se denomina abnegación o renuncia de sí y esto hablando en el que es un bien mayor podemos hablarlo tanto en la vida consagrada el sacerdocio y el matrimonio en el que nosotros digamos en la vida consagrada una una joven que renuncia a sí mismo por un bien mejor o por un bien mayor esto es en la vocación o la la religiosa se ofrece como don al señor cuando toma los votos perpetuos pues realmente es la boda así lo mencionamos se casa con jesucristo en el que promete fidelidad en el que va a trabajar evangelizando va a trabajar en la oración va a trabajar en comunidad entonces es esa renuncia a uno mismo a sí mismo por un bien mayor en el caso del sacerdote pues también el sacerdote no es que renuncie a tener una familia sino que más bien dona su vida por un bien mayor que es en servicio de la iglesia porque recordemos no existe eucaristía sin sacerdote y no hay sacerdote sin eucaristía ese es prácticamente la el culmen de esta vida de iglesia donde a través de la eucaristía recibimos el cuerpo de cristo escuchamos la palabra que es también alimento al alma y podemos nosotros ir fortificándonos fortaleciéndonos para ir pues yo así lo digo para seguirle echando ganas a la vida entonces también si no tenemos sacerdote y no podemos comulgar tampoco podemos tener el sacramento de la reconciliación que es a través del sacerdote cristo se hace presente es ante él a quien reconocemos que hemos ofendido a dios con nuestro pecado nos mostramos realmente arrepentidos de haber ofendido a dios a través del pecado el sacerdote nos da la absolución que no hay pecado que no se pueda perdonar siempre y cuando haya realmente un corazón arrepentido entonces todos de alguna manera en la vocación a la que somos llamados pues renunciamos a ese sí mismo al yo mismo al ego como en el caso del matrimonio que el sacramento del matrimonio pues es que el hombre se consagra a la mujer y la mujer al hombre entonces ya no es que diga yo mi esposa me pertenece o yo le pertenezco a mi esposa en un sentido de propiedad sino que juntos vamos a formar un solo cuerpo un solo espíritu una sola alma una sola carne en la que vamos a trabajar por un bien mayor que es por la familia y que a través de la familia pues viene ese mandato de Jesús perdón de Dios que lo vemos desde el Génesis una vez que ha hecho o llevado a cabo la creación del universo las aguas los cielos los mares los peces los animales una vez que toda esa belleza queda concluida pues dice hagamos al hombre a nuestra imagen ni semejanza y en el decir hagamos al hombre pues es al hombre y a la mujer y de allí dice multiplíquense sean fecundos para que aprovechen que vivan este paraíso que yo les he dado entonces en el matrimonio pues les digo esa renuncia al egoísmo que hace el hombre y que también lo hace la mujer y que pues a veces con desgracia vemos que realmente lo que se ve en un matrimonio es una lucha de poder que es lo que generalmente ocasiona los grandes conflictos las divisiones las separaciones porque no hay esa abnegación como aquí lo acabo de mencionar dice aquí entra ya el nivel humano lo que tradicionalmente se denomina abnegación o renuncia de sí recordemos en la carta del apóstol San Pablo donde dice mujeres respeten a sus esposos si les dice esposos amen a sus esposas entonces esto no entraríamos mucho en este en esta profundidad de estas pocas palabras que acabo de mencionar de una carta del apóstol San Pablo pero que encierra toda una teología en la que a través de la gracia de Dios tanto el hombre y la mujer pues se van a amar y se van a respetar los dos no es así un mandato literal no hay que ser tan radicales o fundamentalistas de decir no a mí me corresponde obedecer y a ti amarme si lo analizamos más a fondo tanto el hombre como la mujer se deben de amar y respetarse mutuamente que esto va a permitir una convivencia de acuerdo a la voluntad de Dios entonces esto de trabajar la voluntad creo que nos va a ir ayudando a ser mejores cristianos dar un mejor testimonio y que nosotros podamos a través de estos procesos de conversión que vamos llevando poder ayudar a otras personas a que puedan superar situaciones difíciles por las que nosotros con la gracia de Dios ya hayamos avanzado se nos termina el tiempo de este segmento y regresamos después de una pausa estamos en su programa viviendo el evangelio regresamos después de una pausa la vida de la iglesia es una vida pastoral y estamos de regreso en su programa viviendo el evangelio regresamos la vida de la iglesia es una vida pastoral y regresamos hermanos ahora les voy a comentar un poco o reafirmar o consolidar lo que les estaba comentando acerca de lo que es esta renuncia al yo renuncias de la vida ordinaria la vida ordinaria proporciona ya incontables ocasiones para ejercitarse en ella renunciar al propio capricho optando responsablemente por el cumplimiento del deber renunciar a los propios planes individuales optando libremente por conseguir una vida comunitaria o para abrazar o para abrazar la obediencia renunciar al dejarse llevar por el cansancio el pesimismo o los sentimientos y optar libremente por un camino de serenidad y control de sí renunciar al deseo de una vida llena de comodidades y optar por la austeridad la constancia en los detalles también es algo mucho muy importante pero algo que aquí dentro de lo que les había comentado algo no es tanto que yo lo hubiera omitido pero aquí en lo que los estaba leyendo dice por abrazar la obediencia que es algo mucho muy importante yo creo que también una de las virtudes que debemos de ir trabajando y fortaleciendo es la obediencia porque muchas veces es el orgullo y la soberbia la que no nos permite hacer las cosas bien cuando se nos dice cómo hacer las cosas y que de repente uno dice no pues es que creo que como yo lo digo o como yo lo quiero hacer es mejor cuando hay personas con experiencia que nos pueden ayudar a no tropezar a no caer porque muchas veces dice uno pues si no pruebo yo si no lo intento no voy a creer entonces hay que aprovechar también y agradecer la experiencia de otras personas que nos puedan ayudar a tener menos tropiezos en la vida aunque a veces somos algo tercos necios pero creo que trabajar la virtud de la obediencia es algo que nos va a ayudar y se dice sabiamente que quien obedece no se equivoca entonces esto es en pocas palabras nos dice o nos da mucha sabiduría bien entonces continúo con la constancia en los detalles a esta ejercitación en la facilidad del querer se añade otra necesaria para que llegue a ser eficaz y constante hay mil modos de entrenar diariamente la propia voluntad no retractarse con demasiada facilidad de las resoluciones tomadas exigirse completar lo iniciado poner especial atención a los detalles proceder siempre con método y previsión sin dejarse llevar por la inspiración del momento hacer las cosas con determinación sin dejar todo para mañana exigirse a sí mismo pequeños detalles que exigen esfuerzo como cuidar el orden y la puntualidad esforzarse también en el aprovechamiento del tiempo la dedicación al estudio al trabajo y a la oración en realidad toda actividad humana representa una ocasión en la que la voluntad puede salir fortificada o al contrario si se realiza con pereza y deja de es debilitada bueno esto que ya ya les he compartido como es ir trabajando en hacer realmente la voluntad de Dios y que algo mucho muy importante es en este cuidar de los detalles que es también como yo le llamo yo nuestra señora de la constancia en la que pues se nos dice esforzarse también en el aprovechamiento del tiempo la dedicación al estudio al trabajo y a la oración en cuanto al estudio pues hay ocasiones en que podemos nosotros lo voy a comentar de una manera sencilla por decir yo trabajo con maquinaria tengo algún problema y a veces quiere uno resolverlo de acuerdo al sentido común o a la experiencia que ya tiene uno pero a veces es necesario recurrir a los manuales de las máquinas entonces a veces decimos no esto yo lo puedo arreglar y le damos vueltas y vueltas y no le encontramos solución pero si nos vamos a los manuales y decimos bueno todos los manuales traen ya problemas y soluciones entonces si la máquina presenta este problema la solución puede ser esta o sea que una falla pueda tener diferentes causas entonces esto nos va a requerir de cierta manera un estudio un análisis de ver la situación y que nos pueda permitir encontrar la solución ese problema esa falla en la maquinaria es un ejemplo puede haber muchos cada uno de acuerdo a su actividad pueda meditarlo pensarlo que a través de un momento de estudio de reflexión en una parte técnica podamos encontrar una solución y lo que es el trabajo pues es poner manos a la obra de no dejar que situaciones que requieran tiempo inmediato a darle solución lo dejemos para después y algo muy importante aquí dice y a la oración ciertamente si no nos agarramos de Dios pues nuestro ego cuando solucionemos una situación o un problema pues vamos a pensar que todo fue obra y gracia de nosotros cuando no cuando realmente Dios a través del Espíritu Santo se nos manifiesta nos ilumina providencialmente también la providencia de Dios tiene mucho que ver y que también puede hacer pues la providencia divina lo que nos ayuda a solucionar grandes problemas pero siempre hay que pensar que es todo por don y gracia de Dios algo también que les comparto dice el medio por excelencia la voluntad de Dios decía Santa Margarita María de Alarcoque por encima de todo conservad la paz del corazón que es el mayor tesoro para conservarla nada ayuda tanto como el renunciar a la propia voluntad y poner la voluntad del corazón divino en el lugar de la nuestra aunque lo sabemos también sabemos cuánto cuesta y pues si esto ya lo hemos compartido se los he comentado mucho donde creemos que nuestra voluntad es lo mejor hemos experimentado la paz que nos trae la seguridad de que estamos haciendo la santísima voluntad de Dios pero es una paz que realmente premia porque se trata de una orientación fundamental de toda la vida San Alfonso de Ligorio dice nuestra conformidad con la voluntad divina debe ser entera sin reserva y constante esta es la cima de la perfección y a ella repito debe tender todas nuestras acciones todos nuestros deseos todas nuestras oraciones aquí es algo que realmente todos y cada uno de nosotros debemos de de poner por delante siempre que hagamos la voluntad de Dios sino la nuestra y en lo que les comentaba lo que decía Santa Margarita María Alacoque creo que quedó un poquito o pudo haber quedado un poco confuso lo voy a repetir por encima de todo conservad la paz del corazón que es el mayor tesoro para conservarla nada ayuda tanto como el renunciar a la propia voluntad y poner la voluntad del corazón divino en el lugar de la nuestra aunque lo sabemos también sabemos cuánto cuesta hemos experimentado la paz que nos trae la seguridad de que estamos haciendo la santísima voluntad de Dios pero es una paz que es realmente premio ya al final cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a encontrar esa paz que solo la recibimos repito por gracia de Dios y que es realmente premio es esa tranquilidad que nos da el poder nosotros hacer las cosas bien y que nos van a dar una paz una tranquilidad en lo que hagamos o hayamos hecho igual que nuestra jornada de trabajo aún en la problemática en la dinámica que tenemos de todos los días podamos decir me enfrenté a situaciones difíciles en este día pedí la ayuda de Dios Dios a través del Espíritu Santo me dio la fortaleza me inspiró a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad todo salió bien y eso nos genera nos produce nos premia con una paz una tranquilidad que solo haciendo la voluntad de Dios lo podemos lograr si hemos dicho que la constancia es clave para formar la voluntad no tenemos que buscar entonces muy lejos para echar mano a un remedio eficazísimo asegurar que esté siempre ahí está el meollo de la cuestión haciendo la voluntad de Dios cueste lo que cueste a veces queremos sinceramente hacer grandes cosas por Dios y como no encontramos la oportunidad y como que no encontramos perdón y como que no encontramos la oportunidad y sin embargo la perseverancia en lo que parecen pequeños detalles puntualidad el silencio exige de nuestra voluntad una verdadera abnegación y es inmenso el gozo que proporciona a Dios una alma que con esta objetividad y generosidad se entrega a Dios buscando la voluntad de divina sea cual fuere la única prueba del amor y esto aunque pareciera si un poco confuso pueda decirse y sin embargo la perseverancia en lo que parecen pequeños detalles y aquí vienen esos pequeños detalles la puntualidad y el silencio que se marca o menciono como como pequeños puntos cuantas ocasiones a nosotros nuestra impuntualidad nos hace molestar a otras personas y que comentaba bueno esto les comparto en la mañana fui a visitar a las hermanas paulinas en la librería que tienen la zona arriba hablábamos un poco de las virtudes y de como nosotros pudiéramos aquí le voy a dar otro enfoque a la impuntualidad en el sentido por ejemplo de llegar a misa que la misa empieza a las 10 y que nosotros llegamos barridos a las puras 10 entonces en este sentido pongan mucha atención debemos de ser impuntuales o sea ser puntuales llegar a la pura hora misa de 10 llegar barridos a las 10 hay que ser impuntuales en el sentido positivo de por qué no llegar mejor 5 minutos antes de que inicie la misa de tal manera que antes de que inicie la eucaristía podamos platicar un poco con Dios o sentir esa paz que nos da dar una mirada hacia el sagrario que sabemos que ahí está el santísimo resguardado y que nos permita tener esa paz que tanto hemos hablado que al momento de que inicie la eucaristía estemos realmente espiritualmente y con el alma reconfortada para iniciarlo y la impuntualidad que no es buena pues es llegar 5 o 10 minutos después de que haya iniciado la misa y que pues realmente es la pregunta de siempre padre me valió pues si te valió no le diste la importancia que debía se nos termina este el tiempo de este tercer cemento y regreso después de una pausa estamos en su programa viviendo el evangelio regresamos después de una pausa la vida de la iglesia es una vida pastoral ya estamos de regreso en su programa viviendo el evangelio regresamos la vida de la iglesia es una vida pastoral bien regresamos hermanos a este último segmento en el que vamos a concluir la pequeña información ayuda que yo les puedo brindar lo que a mí me ha ayudado a poder seguir adelante y tratar estar en esa lucha de hacer la voluntad de Dios que esto me permita a mí pues tratar de de ir esforzándome en ese camino en esta vocación que Dios nos llama a la santidad que yo opté por la vida matrimonial estar casado tener mi esposa mis hijos y que voy caminando tratando luchando esforzándome por hacer la voluntad de Dios y que los proyectos de Dios nunca van a fallar muchas veces pensamos o pedimos nos acercamos al sagrario vamos al templo todavía nos ponemos de rodillas y le empezamos a decir a Dios nuestros proyectos que es muy bueno siempre todo proyecto encomendarlo a la divina providencia y a la gracia divina de Dios para poder sacar adelante nuestro proyecto pero a veces queremos decirle a Dios como haga las cosas y que incluso a veces podemos nosotros tratar de chantajearlo de sobornarlo decirle si tú me cumples este capricho o esta necesidad yo te voy a dar algo y que realmente pues Dios no no actúa de esa manera eso realmente no es una inspiración del Espíritu Santo que nos ayude a encontrarnos con el Señor Dios siempre nos va a dar lo que mejor nos convenga que a veces es necesaria una sacudida y pues nos la da para que nosotros podamos reflexionar e ir trabajando este proceso de conversión que llevamos y que podamos seguir adelante y que toda esta experiencia que vamos adquiriendo pues podamos compartirla para que también aquellos que se sienten a veces apesumbrados por los problemas podamos darles una palmadita un respiro unas palabras de aliento y que puedan seguir adelante bien algo que es muy importante para poder llevar a cabo todo este plan de Dios este hacer su voluntad este hacer su voluntad es la residumbre de espíritu sumamente importante fundamental para poder llevar a cabo todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes desde la conciencia desde esto que es la voluntad en el siguiente programa el próximo lunes podamos hablar sobre la paz interior algo que también es mucho muy importante la recta intención que ya el lunes pasado se los había compartido brevemente pero que es la residumbre de espíritu esta es una virtud que hay que adquirir ser personas ser hijos de Dios que no se quiebran en las primeras dificultades ser personas recias que no significa ser duras esto nos lleva a que seamos personas hechas al sacrificio hechas con calidad de mártires hechas al frío al calor a las incomunidades hechas a las difamaciones a las críticas que difícil es para nuestra vanidad fíjense como esto de alguna manera de todas las personas que agradezco mucho la atención que ponen a este programa pues aquí lo repito nuevamente ser personas recias que no necesariamente significa ser duras podemos nosotros en una virtud también de ser amables amorosos con nuestro prójimo vamos a conseguir muchas cosas hechas al sacrificio cosas que nos cuestan trabajo con calidad de mártires pero en esta calidad de mártires es más bien enfocarlo a que nos va a costar trabajo renunciar a nosotros no algo literal que los santos mártires a través de lo largo de la historia han dado su vida por Cristo por la cruz entonces podemos decir que somos privilegiados al no vernos ante esa radicalidad de dar la vida pero si es necesario creo que en la fe en la voluntad de Dios que es la excelencia de todo de nuestra fe pues si es necesario dar la vida debiéramos de darla y que dice aquí echas al frío al calor a las incomodidades ahora que en estos días que ha habido calor como nosotros nos quejamos de que está insoportable pues hay que verlo también como una bendición del calor hechas a las difamaciones y a las críticas esto que realmente lo vemos en todas partes y que también tiene que tener uno la templanza como hace rato decía de la puntualidad del silencio muchas veces es mejor el silencio que muestra también un espíritu de prudencia y caridad hacia el prójimo que muchas veces tenemos que mordernos la lengua para no hablar y contestar a una ofensa que se nos está haciendo mejor pedirle a Dios ese don del espíritu santo que nos dé en la caridad y en la prudencia que muchas veces en lugar de callarnos hablamos y empeoramos las cosas y que claramente dice aquí que difícil es para nuestra voluntad que difícil es para nuestro deseo de ser apreciables apreciados queridos tomados en cuenta hasta poder llegar a sentir gusto alegría gozo ante lo que nos cause dolor ahí estoy amando a Jesucristo ahí me estoy asemejando más a él ahí puedo unirme a su cruz y redimir a los hombres ser personas que ante todo somos consagrados y que por ello damos testimonio de ser consagrados ante los hombres y todos nosotros aquí vuelvo a la vocación que todos estamos llamados a la santidad pues es en una consagración la religiosa se consagra a Dios se casa con Cristo el sacerdote se casa con la iglesia en el matrimonio el hombre se casa con la mujer crea un compromiso una promesa con la mujer y la mujer con el hombre entonces todo esto pues nos lleva repito ser hombres y mujeres ante todo que somos consagrados y que por ello podamos dar un testimonio de ser personas consagradas ante los hombres o sea que que realmente quienes en estos tiempos renuncian al matrimonio y que prefieren juntarse vivir libremente y no vivir con un compromiso con Dios con la iglesia de que esta unión del hombre y la mujer lo hagamos también siguiendo la voluntad de Dios entonces pues vayamos trabajando en todas estas cosas que nos puedan ir ayudando a realmente ser verdaderos testigos del evangelio este como el nombre de nuestro programa es viviendo el evangelio pues es el día con día cada momento de nuestra vida de alguna manera podemos vernos iluminados interpelados por la palabra de Dios que es a través de la vivencia que tuvieron los discípulos de Jesús y que no lo transmitieron y no lo dejaron en los evangelios entonces nosotros podamos ser hombres y mujeres de bien antes de concluir pues les agradezco a Adolfo que nos auxilia en la cabina que gracias a él pues podemos estar llevando a cabo este programa a Josué Cázares que está en la cabina en la mañana todos los que trabajan atrás de un micrófono pues les agradezco infinitamente esa oportunidad que me da de ayudarles de servirles a ustedes ayudarles en mis posibilidades y pues les reitero les hago nuevamente esta invitación a participar en este evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Coinonía Radio que repito consiste en adquirir unos bonos de 100 dólares cada uno elaboramos se elaboraron solo 300 necesitamos 300 personas de buena voluntad que aporten 100 dólares repito si alguna persona no tiene la posibilidad de donar o comprar ese bono de 100 dólares pues se juntan 10 personas cada una pone 10 dólares se pueden juntar 5 y cada una aporta si se juntan 5 aportan 20 y tienen los 100 dólares lo importante es ayudar a Coinonía para que podamos seguir evangelizando a través de este medio de comunicación las personas que los adquieran entrarán en una dinámica de prevención se elegirán al azar los números de los tres bonos que serán agraciados el primero con 5 mil el segundo con 2 mil 500 el tercero con mil dólares respectivamente y tenemos todavía algunas semanas recordemos que la fecha en que se va a determinar este agradecimiento será el 19 de julio por la mañana en la capilla del Espíritu Santo bien pues no me resta más que agradecerles nuevamente el que me permitan llegar a sus hogares que me puedan ver a través del internet que esto podamos seguir trabajando aportando un poquito de arena a esta gran oportunidad que nos da Coinonía de llegar repito nuevamente a sus hogares pues que Dios los bendiga yo seguiré tratando de de prepararme de formar de tener la oportunidad de decir mi apostolado está en el seminario es en el seminario pues está el equipo formador que gracias a Dios pues en alguna algún tema que quiero compartir con ustedes pues me veo grandemente apoyado entonces pues espero yo que a través del Facebook Francisco Gracia me puedan seguir y que puedan dar su opinión de lo que les ha parecido el programa que es temas son los que más les gustan y que podamos ir avanzando en todo este caminar yo me despido de ustedes dándoles las buenas noches bendiciones para todos y los invito a que no se vayan que no se duerman que se queden una hora más sigue el programa date un tiempo date un tiempo más para que tu noche al final del día sea pues con una paz una tranquilidad nuestro hermano Darío Gamboa y su equipo que colabora con él pues les va a tener también un tema mucho muy importante buenas noches Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes me llamo Francisco Gracia me despido de ustedes recordándoles que vivir el evangelio es nuestro itinerario de vida hasta la próxima y nos vemos en el próximo lunes de la próxima